Sobre un episodio lamentable, nos acercamos hasta el lugar y nos informan que la señora había sido trasladada en un vehículo particular con heridas de arma blanca. Y estando en el Cisbanda, que es el lugar donde la asisten, es donde se produce el fallecimiento de la misma. ¿Más de tres puñaladas de la víctima? Eso todavía no lo hemos constatado, por eso hemos sugerido la autopsia y eso va a ser lo determinante para determinar las causales del deceso. ¿Las edades aproximadas de los protagonistas? Lo que nos han informado, 36 años la señora y el señor aproximadamente 38. ¿Tiene identificado el nombre de la víctima? La señora es Jiménez, de apellido Jiménez, Claudia. ¿El agresor? Y el señor está identificado con el nombre de Pablo Juan Marcelo. ¿Él estaría detenido? Todavía no, está prófugo, todo el personal disponible está trabajando para dar con el paradero del señor. ¿Doctora, se sabe si ya habían antecedentes de denuncia? Existen antecedentes, específicamente por este tipo de hechos y tenían medidas restrictivas vigentes. Y la señora tenía obviamente la medida de, el botón antipánico, bueno. ¿Hijos en común? Tienen exactamente siete hijos en común. Las partes en cuestión, o sea, el señor de Pablo con la señora no convivían, él reside en otro lugar y ella convivía exclusivamente con sus cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? De los siete, como le digo, que tienen en común, solamente cuatro con la señora. Es reciente, se está trabajando, se ha pedido la colaboración de todas las divisiones de la policía, más detalles, o sea, no podemos brindarles por el momento, pero en el transcurso del día se van a disponer algunas medidas. ¿Se secuestró el arma blanca? Esta, esta secuestra. ¿Qué habría utilizado? Un cuchillo, cuchillo. ¿Tipo carnicero puede ser? Sí, puede ser, porque tenemos un testigo presencial, entonces vamos a hacerlo por la vía que corresponda, así que eso va a ser una prueba fundamental para acreditar justamente, digamos, la figura del acusado, que ya está claramente identificado, así que estamos buscando para ver con él.